El numerólogo, señores, dale. Y arrancamos de esta manera con los arianos que vienen en la salud mal y en el amor vienen re bien, eh. 51, 87 y 60 son sus tres numeritos. Impulso astral que favorecerá las relaciones y lo guiará a la hora de tomar decisiones, sobre todo en París. En París. Así que bien cuello y bien ahí, Lucas. Vamos a Tauro. Salud viene en el amor pulgar para abajo. 34, 09 y 28 son los tres numeritos. Los geminianos va a recobrar entusiasmo por el trabajo y podrá encarar aquello que se proponga. Vamos, Tauro. Pasamos al siguiente signo. Los geminianos en la salud no están bien, pero en el amor están perfectos. 43, 04 y 77 son sus tres números. Va a encontrar tiempo para ocuparse de los hijos. Y de encargar los arreglos de la casa que están postergados. Y bueno. Y sí. Vamos ahora a los de cáncer. En la salud repuntan. Menos mal avisarles a Bach que estaba Pachucho. Menos en el amor. De Tito también, atención. ¿Ah, sí? Decaen en el amor, eso sí. 31, 12 y 20. La estabilidad en el trabajo le va a permitir dedicarse a asuntos que están postergados. Ah, está bien. Bien. Pasamos al siguiente signo. Son los de Leo. Atento Darío y atento a Flo. Aplausos. Salud y amor, excelente. Vienen bárbaros los números porque miren lo que es la vibración. La mejor. 99, 24, sugerido 40. Comenzar un periodo muy vital de renovación y de gran actividad. Claro, gran inquietud. Sí, eso es imposible. Mucho trabajo. Doble turno, Bach. Sí, hay que juntar plata. Sí. Vamos ahora al siguiente signo, Virgo. Mal en amor y mal en salud. O sea, la antítesis de Leo. No, Virgo. 11 y 13, la Yeta, la Vibra, periodo de profundas transformaciones, tienen el fin de superar las limitaciones propias. Ah, muy bien. Está bien. Está bien. Sigue el signo. A ver. Libra, vienen bárbaro en la salud, en el amor, no tanto. 29, 07 y 52. Precisa un tiempo de relax para reflexionar sobre sus necesidades, para cultivar la autenticidad de las relaciones. Libra, hay que relajar. Que sigue, escorpio, mal en la salud, pero repuntan en el amor, 27, 05 y 75, gracias a las influencias de Venus, se presentará la oportunidad sentimental que estaba esperando. Muy bien. Hola, ¿te acordás de mí? Eh, no, no, para nada. No, pasamos ahora a Sagitario, que en la salud están mal, Lagarto, pero en el amor vienen bárbaro, 49, 23, una vibra de 87, muy linda la vibra. También pensar en cambios, en establecer nuevas asociaciones, que le dará más espacio a lo que es la vocación. Claro, la vocación, que es muy importante. Claro. Fundamental. ¿Qué vas a hacer con Cía Grande? Yo quiero ser corista de Ricky Martin, papá. No. Pasamos ahora al signo de Capricornio, que también hay que sacarle cosas. Vamos bien. Muy bien. Capricornio viene en la salud, viene en el amor, 39, 16 y 92. Se alinean los planetas. Un momento para desarrollar un costado inexplorado en el trabajo. Lo asumiré con conocimientos y con experiencia. Vamos a saber que me mandan. Sigue ahora Acuario. Uh, la gana. Ahí está. Feo, feo, feo. Mal en la salud, mal en el amor. 44, el sugerido, el 14, el natural. La leche, 10, vibración. Por lo menos es el número de Messi. No es momento de arriesgar en lo económico. No sé si te vas a hacer algún gato, Lagarto. Al contrario, me he pedido un vale. Espero un tiempo para sentir los beneficios de las inversiones. O sea, que nada. Nada. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Bien. Seguimos, Lamar. Y cerramos con los piscianos que están mal en la salud, pero está chocho porque en el amor se le va bien, el resto fluye. Por supuesto. 18, abstenido, 21, astral, la vibra altísima, 96, invertido. Mira el número que te gusta a vos. Tiempo de armonía, interior y un creciente deseo de amar y de compartir. Exactamente. Aquí está. Es, bueno, vamos con el numerito ahora de oro y platino. A ver, ¿qué dice? El 81 ahora de oro y platino, las flores, Lagi. Las flores. Qué lindo. Muy bien, ahí está ese número. Un número, flores. Lo pueden ver. Ahora es el 18 y el 9. Exactamente. Vamos con las efemérides del día.